Y en Chilpancingo, Guerrero, iniciaron las labores de reconstrucción a un mes de las afectaciones que dejará la tormenta tropical Manuel y que mantienen albergues a poco más de mil damnificados, señaló el edil Mario Moreno Arcos. En entrevista también para Grupo Imagen Multimedia, debido a la severa afectación que dejó el meteoro en Chilpancingo, su recuperación total podría llevarse un año, pues advirtió Moreno Arcos que tan solo para reactivar la vía por la que va el encauzamiento del río Huacapa, que atraviesa a esta ciudad, los trabajos de reconstrucción se llevarán más de tres meses. Siete comunidades más que me están pidiendo su reubicación porque las laderas, los cerros que circundan las comunidades tienen grietas que pudiesen poner en riesgo su vida. Yo estoy de manera permanente monitoreando con Senapres, tengo geólogos de diferentes universidades que me están checando esas comunidades y seguramente en estos días se tomará la decisión de la posible reubicación de todas las comunidades.